No habrá tinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes si en tu rostro se reflejan otras quietas el cemento se hace carne en multitudes no fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo o tal vez el resultado de un partido de este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino pero vos que sos mi amigo de la infancia nos criamos en potreros y bandíos de Patricio Saboedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino cuántas veces he sufrido tus cargadas cuántas veces fui verdugo a tu lamento para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento que haya cuervos que también... Un placer saludarlos a ustedes muchachos un placer saludar a la audiencia también y ustedes saben que tuvo mucha repercusión la entrevista que le hicimos a Juan Antonio Farenga la semana pasada y terminó la nota con un tema interesante que la verdad tenía ganas de tocar así ya de comienzo porque Juan Antonio Farenga comentó que le gustaba mucho por ejemplo a un tal jugador Pescia y una serie de jugadores que Luis mencionaba parte protagónica del Boca del 43 y del 44 que fue campeón, bicampeón en esos años bicampeón claro, bicampeón bicampeón tal cual Luis se daba ese tema de que estaba en el medio de la época de la máquina vos que pensabas con respecto de esta dicotomía entre el Boca del 43-44 y la máquina de River yo creo que justamente con toda justicia la máquina de River es considerado uno de los mejores equipos de la historia y del mundo según los entendidos de la época que bueno que transmitieron ese glorioso ciclo del club atlético River Play la máquina fue del año 42 al 46 ya que la delantera estaba integrada por Muñoz Moreno Pedernera Labrún y Lustó el 46 fue el último año porque ya en el 47 Adolfo Pedernera se va a jugar al club atlético Atlanta tuvo una racha impresionante ya que Borocotó que era un periodista de la revista El Gráfico la bautizó como la máquina por el alto juego desplegado ya que me permitís me permitís hacerte un comentario al respecto esa nota que vos mencionaste de Borocotó aunque no lo creas fue escrita un 12 de junio de 1942 con lo cual hoy se cumple el aniversario 70 78 años mirá vos mirá vos 78 años de esa nota que creó el nombre de la máquina de River creó el nombre de la máquina de River bueno disculpe un detalle disculpe la interrupción estoy diciendo un poco la historia de la máquina hay un dato curioso que es para tener en cuenta es relevante esa es la antena que no la memorizamos pero que ninguno tuvimos la no pudimos ahogarla por un tema cronológico jugó solamente 18 partidos juntos claro claro si 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 ya sea por lesiones por incorporación de otros jugadores que vinieron como lo dijiste quien se fue a Atlanta recién luego aparece Di Stefano si si claro alguien 4 de Copa claro y vos Luis que opinas que opinas con el tema de la máquina y ser contemporáneo del equipo que que deslumbró a Farenga un tipo que vio equipos de Boca durante toda su vida una persona de 92 años que vio vaya que ha visto jugadores de Boca y él cuando nombraba jugadores que le gustaban nombró los de esa época claro vos cuando dijiste por ejemplo que un día como hoy en 1942 Borocotó hace un un comentario llamándolo a la máquina como había deslumbrado el juego de River en ese mismo campeonato Boca le gana Tigre 11 a 1 escucha bien lo que te estoy diciendo 11 a 1 en un partido de rugby en un partido de rugby y fue un un score que fue muy difícil de superar muy difícil de superar recién es superado no superado igualado en 1971 cuando Independiente le gana Platense 11 a 1 también pero fue un partido especial ese porque los jugadores de Platense antes de iniciar el partido fueron viernes por la noche televisado antes de empezar el partido no se presentan a jugar o sea estaba la la promesa de los dirigentes de presentarse a jugar si le pagaban le pagaban una prima y unos sueldos adeudados incumplieron los dirigentes entonces el plantel profesional de primera no se presenta ¿qué era lo que había pasado? estaba jugando el partido preliminar de tercera división los juveniles de tercera división jugaron los 45 minutos del primer tiempo y 10 minutos del segundo tiempo en total jugaron 55 minutos y todo el partido de primera 90 minutos fue una barbaridad o sea que Independiente le hizo 11 a 1 a Platense pero con juveniles y ese día los juveniles de Platense jugaron 140 145 o 150 minutos te me fuiste de tema igual Luisito no 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 me fui de tema es equilibrante el resultado el 11-1 el 11-1 del 1942 cuando nace la máquina Boca le hace 11 a 1 a Tigre y recién fue superado o igualado en este caso no superado 25 años después en 1971 en un partido anormal totalmente anormal no me fui de tema porque fue una goleada categórica de 11 a 1 en condiciones normales cuando jugaron en el 42 pero en la memoria colectiva en el suficiente colectiva lo que se transmitió fue la máquina de River cuando realmente hizo un espectáculo de alto vuelo que le ganó 6 a 2 a Chacarita y nada se dijo del 11 a 1 a Tigre de ese Boca que jugaba como vos dijiste como dijo bien el amigo Farenga al cual le hicimos el reportaje también un un fútbol de alto vuelo también tienen la misma diferencia de gol entre los dos goles a favor y goles en contra en el periodo ese 1942 1946 tiene una diferencia de gol de 160 goles Boca sale campeón 5 veces y River 4 ahí Boca le lleva un título de diferencia porque Boca sale campeón en el 43 en el 44 y la copa Adrián Escobar 1945 y la copa confraternidad 1946 River sale campeón en 1942 1945 y dos copas una Adrián Escobar y la otra Ricardo al lado o sea ahí en este caso Boca le lleva una diferencia dijimos en ese año en ese año en el 42 Boca lo supera en goleadas porque a 11 a 1 no es un score insólito para un partido bien Nacho lo dijo con propiedad que es un partido de rugby después igual cantidad de diferencia de gol lo único que le aventaja a River es en puntos obtenidos tiene 11 puntos en el acumulado de puntos de esos 4 años le saca una diferencia de 11 puntos después una vez que inauguró la bombonera River en ese periodo de la máquina nunca pudo ganar en la bombonera sino que recién gana en 1948 cuando ya la máquina no estaba ya se había ido el Charro Moreno ya se había ido Pedernera ya se había ido Alfredo Di Stefano también y Boca ganó en ese periodo de la máquina en condición de visitante en el Estadio Monumental por eso te digo ese equipo de alto vuelo que era la máquina tenía un equipo muy efectivo que era el Boca de 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 la delantera que en este caso estaba integrada por Bollet por Cuera Sarnanga Pareda y Mariano Sánchez a mí me parece que hablando de estrictamente del tema de lo que fue la máquina de River con ese Boca que tal vez los números como bien mencionás avalan un poco lo que fue el rendimiento es tal vez inmiscuirse en esa famosa en ese famoso debate de resultadismo contra no sé juego vistoso o creación porque si hay algo que se le distingue a la máquina de River más allá de los títulos y de los logros que pudo tener era o sea ¿qué lo hacía? ¿qué hacía diferente a Muñoz Moreno Pedernera Labruna y Lusto? ¿lo hacían diferente la forma en la que jugaban? que tenían ese estilo de rotación la calidad técnica y la técnica sumada Guillermo perdón la calidad técnica la individualidad que tenían el manejo porque seguramente ahí perdón entre Cesarini y Peugele hacen un par de cambios donde lo tiran al Charro Moreno un poquito para atrás va a Pedernera más de punta diríamos hoy bueno los güines que tienen obviamente y se produce un hecatombe en 10 15 minutos te daban buen partido te hacían 3-4 goles Pedernera era uno de esos que jugaba más arriba perdón que interrumpa pero estoy estoy de acuerdo en cierto punto o sea los resultados y los digamos todo lo que Luis dijo todos los datos que pasó son fidedignos y son absolutamente comprobables pero el tema estoy un poco más de acuerdo con el tema de Leam por lo menos de la manera en que yo veo el fútbol es que ese fútbol vistoso ese fútbol show que hoy se ve en diferentes en diferentes lugares contra el fútbol versus el fútbol efectivo y el fútbol resultadista que tampoco era que era resultadista no significa que jugara mal o bien es como le queda en la retina a cada uno que al Paz es comparable la máquina a los resultados que obtenía ese equipo que está hablando Luis de Boca que obtuvo gran cantidad o 5 contra 4 en este caso y ponerlo versus es enfrentar algo que es absolutamente compatible en cuanto a lo que nosotros hablamos cuando hablamos de fútbol rodeaba el fútbol global el fútbol total entre los dos hacían el fútbol total la pregunta es ustedes saben muy bien que ya como para cerrar un poco el debate el debate en cuanto al tema Boca 43-44 River-Máquina que me parece que va a dar para que lo sigamos hablando porque tenemos ganas de seguir desaznando un poco en cada uno de los equipos porque daba para hacerlo pero Luis este es un comentario para vos vos sabés muy bien que la guerra mundial en esos años lamentablemente impidió que se disputaran una serie de mundiales que hubiera pasado yo te pregunto a vos Luis que hubiera pasado considerando los equipos que habían armado independiente en el 38-39 la máquina de River que estaba en plena vigencia el Boca que estaba en plena construcción que hubiera pasado en un mundial hipotético en el 42 sin ninguna duda que Argentina habría que armar un campeón claro sin ninguna duda te digo más la máquina de River como te dije recién Di Stéfano era suplente era suplente porque no tenía lugar Antonio Báez que fue un jugador extraordinario no tenía lugar no tenía lugar ahí en la máquina de River por la categoría de los jugadores después Alfredo Di Stéfano se va a Colombia y después se va al Real Madrid y hoy en la actualidad está considerado Alfredo Di Stéfano como uno de los cinco mejores jugadores del mundo tenemos a Johan Kravitz a Pelé a Maradona y ahí nomás está Alfredo Di Stéfano o sea que Alfredo Di Stéfano en la máquina de River era suplente era suplente de otro fenómeno como era Pedrera el Charro Moreno dicen los bueno ya los que lo vieron jugar al Charro Moreno ya no están con nosotros pero yo cuando me acuerdo cuando era chico y todos hablaban de Pelé cuando Pelé deslumbró en el mundial del 58 en el mundial de 1970 en México la gente veterana de la época la gente mayor decían porque con conocimiento de causa porque al Charro Moreno lo habían visto jugar que era mejor que Pelé y bueno y el Charro Moreno deslumbró en esos años 40 cuando no hubo mundiales por la segunda guerra mundial pudo haber demostrado su calidad en 1950 en Brasil pero por problemas políticos Argentina no asistió a ese mundial de 1950 y el campeón fue Uruguay ganándole la final a Brasil en el Maracanazo en el Maracanazo claro yo creo que en esa época de los años 40 el mejor fútbol del mundo estaba en la Argentina sin lugar a dudas ahora Luisito perdón perdón corres un poquito para la izquierda para la derecha porque se te ve un cuarto de la cara te lo tenía que decir porque me estaba muy nervioso perdón perdón Guille hago un comentario más porque recién Luis lo que decía era que Di Stefano no había tenido lugar otro que recién estaba arrancando en la época de la máquina fue Amadeo Carrizo que hace su debut allá en los años 45 y justamente para articular un poco Amadeo Carrizo al natalicio de Amadeo Carrizo se debe que un día como hoy 12 de junio estamos festejando el día del arquero acá en en Argentina ahora Luis haciendo un poco el cambio de tema estamos hablando de Boca de River de este debate entre un equipo y el otro sería imposible pensar en jugadores de fútbol que uno puede imaginarse de que hacen de un lado a otro ¿no? Sí, sí seguro ya le hago una pregunta a ustedes ¿qué opinan si dos jugadores surgidos de la cantera de Boca como Tevez y Batalga que son dos jugadores surgidos de las inferiores son transferidos directamente a River Play al tradicional rival dirán que es imposible Yo tengo mi opinión Sí, a ver ¿qué opinás Nacho? Yo tengo mi opinión mi opinión es si el equipo donde yo pertenezco no tiene un mango para pagarme vamos a hablar las cosas como son y dadas las circunstancias que el archivar es River no podemos dejar de olvidar que más allá que nosotros lo veamos como un deporte como un show como entretenimiento como algo profesional como lo desarrollamos nosotros en diferentes estratos de nuestra vida al fin y al cabo ellos querían cobrar y Boca o sea Boca si Boca no le pudiera hubiese dado un mango un centavo ni a Bataglia ni a Tevez yo creo que Bactali y Tevez o por lo menos alguno de los dos habría que ver el nivel de fanatismo si hubiesen ido a River pero hubiese sido aún mucho más caótico de lo que ya fue después veremos de quién estamos hablando y algo algún algún hecho del color que ha sucedido en el medio que han contado algunos de los protagonistas fue caótico hoy hoy se tendrían que ir del país hoy se tendrían que ir del país tal cual muy bien lo que dijiste Nacho y comparto con vos siempre para analizar un tema o un hecho que ha sucedido hay que situarse en el contexto histórico qué era lo que pasaba en ese momento porque no podemos analizar con ojos del 2020 lo que pasó en 1985 Boca era un caos era un caos era un caos qué era lo que había pasado en 1981 Boca hace una revolución contrata a Diego Maradona a Brindisi a Escudero a Troviani a Ariel Krasowski de la selección uruguaya y de Wander de Montevideo y en ese entonces había una tablita que era la famosa tablita de Martínez de Hoz donde se estipulaban los contratos con la tablita Boca hizo todos los contratos todos los contratos incluidos el de Maradona el de Brindisi el de Troviani en dólares qué es lo que pasó una de las crisis recurrentes de este país no se respetó y hubo una devaluación del peso con respecto al dólar y Boca no pudo eso pasó en este país no me digas no lo puedo creer eso pasó en este país exactamente entonces Boca no pudo hacer frente a esa contratación majestuosa que había hecho por Diego por Brindisi por Troviani por Morete también y bueno qué es lo que pasa es un caos institucional y bueno los dos jugadores estrellas que tenía ese momento Ruggeri y Gareca firmaban por una cláusula que era la cláusula del 20% que estipulaba el 20% que si ellos firmaban por esa cláusula del 20% durante dos años consecutivos al vencer el segundo año quedaban automáticamente libres qué es lo que pasó eso fue en el 81 que dije yo en el año 82 firmaron el contrato porque todavía no había venido la debacle pero no pudieron hacer frente a las obligaciones contractuales que había contraído Boca entonces para renovar el 83 Gareca y Ruggeri firman por el 20% vence el 31 de diciembre renuevan el contrato también por el 20% llega a fines del 84 Boca le manda el telegrama a los dos para la renovación del contrato y Gareca y Ruggeri con su representante Cópola se presentan en Bransel 805 dicen que de ninguna manera porque eran jugadores libres bueno ahí viene una ardua negociación para ver para ver qué era lo que pasaba entonces Boca no quiere perder a esos dos jugadores que constituían el patrimonio y tenían un valor de reventa considerable entonces Boca no les da la libertad de acción y hay una huelga de todo el gremio de futbolistas hay una huelga de todo defendiendo a Gareca y Ruggeri porque consideraban que eran jugadores libres porque habían firmado con esa cláusula que estipulaba que a los dos años firmando por ese porcentaje quedaran libre ¿qué es lo que pasa acá? viene Alegre Geller ese primero de enero del año 1985 entran en negociaciones ¿qué es lo que pasa? Boca tiene que sacar algo porque son dos jugadores surgidos de las divisiones inferiores Boca había levantado un juicio en contra de la bombonera que se la iban a rematar se la iban a rematar porque bueno Wander de Muteveo que era propietario del pase de Krasovsky reclamaba los dólares los dólares para el traspaso definitivo y bueno arreglaron la gente conoce la parte de la historia o por lo menos una parte de ella que es la de Oscar Ruggeri y la de Tigre Gareca estamos hablando de esos dos jugadores el Tigre Gareca exactamente entonces Tigre Gareca pero la parte de Krasovsky digamos el que vos comentes es del problema que sea micro o por lo menos que uno desde acá o la mayoría de los oyentes puedan conocer a Gareca y a Ruggeri el problema era macro porque era con todos los jugadores extranjeros o sea con todos los jugadores que había traído Boca que no podía pagar no lo podía pagar pero lo podía pagar por lo devolver ojo River también sufrió eso River en el año 82 sus jugadores hacen huelga porque también porque en el año 81 River para contrarrestar a Maradona lo trae a Mario Alberto que estaba en el Valencia jugando en dólares ganando mucho más de acá y River también sufrió ese cimbronazo y los jugadores profesionales de River en el año 82 hacen huelga no se presentan a jugar y queda diezmado River tal es así que en el año 83 River por esta consecuencia que tuvo la devaluación del dólar se tendría que haber ido al descenso porque sale anteúltimo en el campeonato de 1983 ¿qué es lo que pasó? como San Lorenzo en el 81 había salido anteúltimo se fue al descenso arreglaron para que a partir de la temporada 1983 con los promedios River sale anteúltimo y como tenía un promedio del año 81 que había salido campeón en el campeonato nacional y del año 82 se salva y se va al descenso Racing y vuelve a Chicago y se salva los grandes no de 100 los grandes no de 100 ahora lo que más me llama la atención de todo lo que estás mencionando Luis es que tanto Ruggeri como Gareca que eran dos jugadores salidos de Boca se tienen que ir a River y no estamos hablando de dos jugadores que pasaron sin pena ni gloria porque Ruggeri terminó saliendo campeón del mundo en River y si yo mal no recuerdo corríjanme la final de la Copa Libertadores que jugó con el América de Cali la jugó contra Gareca también eran dos jugadores que estaban a ese nivel a ese nivel cierro porque tenemos que hacer una pausa cierro con esto o sea el que hizo el negocio ahí fue Coppola porque Coppola lo llevó a los dos a Ruggeri y Gareca y bueno Boca sacó sacó a Lorticoche y Tapia que también los potenció que después fueron campeones del mundo entonces Boca no es que perdió todo sino que tuvo a Lorticoche y Tapia y los potenció pero el negocio lo hizo Coppola porque es lo que pasó lo llevó a Ruggeri y Gareca Ruggeri se quedó porque ya estaba en la selección se estaba entrenando y a los cinco meses lo vende a la América de Cali por una cifra superior al importe que River lo había comprado o sea el negocio lo hizo River River e indirectamente Coppola porque Gareca estuvo solamente cinco meses en River y en el año 1986 como bien dijiste vos jugó para la América de Cali y juega la final con River y ahí se enfrentó con Ruggeri tenemos que ir a una pausa Alejandro si es correcto la verdad un poco redondeamos esta historia interesante estas controversias que se dieron en el fútbol argentino seguramente que tenemos muchas más historias de otros equipos como para poder mencionar pero bueno esta es llamativa aparte son personalidades que siguen trascendiendo porque Ruggeri lo vemos todos los días en la televisión Gareca hoy en día es un técnico exitoso con un paso genial por Vélez amado por Perú con lo cual es importante destacar que estamos hablando de dos técnicos en este caso perdón bueno también Ruggeri ha sido técnico de dos personas importantes en el fútbol argentino pero que tienen este tema que la verdad yo creo que no es tan tenido en cuenta porque la gente de Boca hoy en día que lo escucha a Ruggeri lo siente muy empatiza mucho con la forma de pensar y demás con lo cual creo que ha dejado de pensar en este tipo de circunstancias y son cosas que a veces con el tiempo cura mientras vemos que no llueve para que te des una idea Gareca era como Palermo en los años fines de los 90 a los años 2000 era tan ígolo como era feliz cumpleaños de Martín hoy no es el cumpleaños de Martín o fue el día que se retiró que se cumple de México que se retiró de México de México de México dos cumpleaños nos tenemos el cumpleaños de Walter Arbiti al cual le mandamos un feliz cumpleaños y el de Diego Milito en este momento estoy viendo la Champions de 2010 cuando le gana el Bayern Múnich maravilloso bueno intentamos intentamos mandarle desde ya también un abrazo grande que no lo hemos hecho aún a Mario que es el cabeza de esta radio de Emos y también a Rodolfo nuestro operador técnico al cual con el cual venimos trabajando mucho es muy difícil hacer radio así nosotros estamos mega acostumbrados a hacer radio de una forma más auditiva y acá tenemos que acostumbrarnos pero bueno agradecemos a los oyentes que nos hacen el aguante ahí presentes y bueno nos vamos a una muy breve 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 pausa y vamos a continuar con muchísimo más Línea de Cinco Mañana va a ser un gran día te lo digo yo nos vamos a mirar las caras